Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta. Seguimos presentando... ANFA SPORTS Y continuamos con ANFA SPORTS y bueno, seguimos con visitas, en este caso la gente del Apagón, gente del Cerro por lo que estuvimos conversando, vamos a presentarlos, Facundo Rosas, Jorge Rosas, técnico, y Horacio López, el arquero. Tenemos capitán, arquero y técnico. Muy buenas noches y un gusto recibiros en esta casa. Muy buenas noches. Bueno, el Apagón es lo primero que me llama la atención, ¿a qué se debe? ¿por qué se da eso del Apagón? Bueno, el tema es que el grupo todo nos conocimos cuando yo estuve dirigiendo La Luz, y como se mantuvo el grupo, después, como yo te estaba contando, fuimos a otro equipo donde estuvimos jugando y eso, cuando nos volvimos a unir, qué mejor nombre que el Apagón, nos habíamos conocido todo en La Luz, y bueno, por decisión de todos, le quedó el Apagón. Y bueno, y ahora vamos a cumplir dos años de iniciado el equipo. Y contame, vos como técnico llevaste a todo el equipo a los lugares donde estuviste, primero me comentaste que estuviste en Suárez, ¿ellos te acompañaron a todos esos lugares? Sí, yo estuve en su 15, hice progreso, o sea, estuve un medio año casi en progreso, después de ahí, por un señor que era dirigente de La Luz, fui a La Luz, y bueno, me conocí a todos los muchachos que estaban, a la mayoría de todos ellos, que tenían 16 años más o menos, estuvimos casi dos años ahí, donde la verdad fue un grupo gárbaro, lo que jugamos ganamos, o sea, jugamos una final con Boston River, en el complejo de Boston River, ganamos 2 a 0 con dos goles de Kevin Fittipale, que lo tenemos acá. Y vamos a aclarar a la teleaudiencia que después vamos a tener otro bloque con el resto de los... Con más gente, sí, porque éramos unos cuantos, lástima, una pena que algunos no pudieron venir, porque muchos trabajan y eso. Y bueno, y de ahí fuimos a jugar unos amistosos con los primeros en la Liga del Este, jugamos con Muracán Chiré, con Peñarol de Suárez, creo que con el Pinar también jugamos con los primeros, y les ganamos nosotros. Y bueno, ahí vino una propuesta que nos hicieron para ir con Walter Gómez, que es el compañero que tenemos, y con los chiquilines a formar parte de Peñarol de Suárez con la gente de Silvio Sosa. Y bueno, tuvimos un año entero en Peñarol, donde hicimos su 20, hicimos el primero, con todos los chiquilines, ¿no? Y bueno, terminó ese proceso de un año entero, y bueno, después cuando vinimos, que el grupo seguía, hicimos un amistoso, y bueno, y le pusimos el apagón. Pero los chiquilines son los que se mantienen, y la gran mayoría son de... Hay unos cuantos que no están tanto... O sea, que no pudieron venir hoy, pero sí son parte del grupo, que por trabajo, esa cosa... Matías Gómez, el hijo de Walter, trabaja los domingos y no puede estar con nosotros. Hay una cantidad... Bueno, Félix Cano que estaba con nosotros, Maxi Silva, Michelle Silva, una cantidad de chiquilines que siguen estando, pero no... O sea, son parte del grupo y no podemos estar jugando hoy. Todos forman el apagón, pero ellos son los que le ponen la luz a toda esta ilusión que tienen. Horacio López, bueno, el arquero, y estás acompañado hoy. Cominero. La secretaria. Cominero. ¿Cómo se llama? Nayar. Nayar. Bueno, y contame, ¿cómo es esta experiencia de jugar acá, en AMFA, de jugar en esta liga? Bueno, ustedes que han tenido oportunidades de poder estar en otros lugares, digo, ¿cuál es la diferencia que hayan y cómo se sienten jugando acá? No, y jugando nos sentimos bien, cómodo, en el sentido de todo lo que es la liga, diferente a otras ligas, ¿no?, que hemos estado, pero esta liga... Ahí va, y ¿cuáles son esas, para marcar algunas diferencias? Y no hay tanto... ¿Entienden que es más riguroso? ...la liga y es... es más... ¿Radica en jugar al fútbol? Más cómodo jugar. En otras ligas tenían que andar esperando jugar, a ver si jugaba o no jugaba, y lo que no hay en esta liga, que hay en las otras, es pilombo, por ejemplo. Que no estamos acostumbrados, o sea, venimos a divertirnos, a jugar al fútbol, y ya está, lo que queremos hacer. Y eso es lo que hacemos. Claro. El que se sale de la vaina por hablar es... Facundo. Es Facundo, que además es tu hijo. Bueno, y además sos el capitán. Hola, buenas noches, y yo soy el capitán. ¿Qué le dijiste al viejo? Poneme el capitán, porque si no... Poneme el capitán, porque si no, no marchás. Se puede... Yo te consigo los jugadores, pero vos me tenés que dar la... No, supongo que no debo haber sido así. No, no. No, no. Bueno, y no, pero, ¿qué se siente ser el hijo del técnico? Porque a veces, viste, está bien, es un cuadro de amigos, es un cuadro de gente conocida. Y está bueno. A veces ser el hijo del técnico... Está bueno porque a la vez te da mucho más confianza, te exige más de lo que es, ellos pueden hacer cinco vueltas, vos corres diez. Porque sos el hijo nomás. Y el partido sigue en casa después. Y ahí está. ¿De qué jugás? Yo jugué desagero. Desagero. Así que cuando hay alguna macana, ya en casa después, te voy a mirar que tú viste. Sí. ¿Y sos de marcar esos errores después que terminé el partido? Conversando. A veces tanto no, porque si no se hace muy rutinario, estás todo el día en el tema, pero sí, en la práctica es sagrada, no es mi hijo, en la práctica. Cuando nos juntamos así, de que estamos todo el grupo, o sea, tratamos de hablar a todos por igual. Pero está bueno, es una experiencia linda, principalmente, tenerlo a él. O sea, cuando yo dirigí Progreso, él también estaba. O sea, no, 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 no fue que yo lo elegí, no fue que yo lo elegí, sino que cuando yo quedé en Progreso, él ya estaba. Cuando me llamaron a Progreso, él ya estaba. Y como justamente nombraba el tema de las prácticas que son sagradas, ¿y cómo se sobrelleva eso? Porque supongo que muchos trabajarán, otros estudiarán, y a veces es difícil para un cuadro amateur poder coordinar los horarios de las prácticas. Sí, intentamos estar todo, la mayoría que se pueda, practicando miércoles y viernes, y lo que intentamos estar que esté todo el plantel, pero la mayoría de los titulares, para movernos un poquito mejor. En realidad, lo que nosotros planteamos más, es que estaríamos todos los viernes. En los viernes tiene que estar todo el plantel. En los viernes tiene que estar todo el plantel. Los miércoles practicamos al aparto, pero el viernes tiene que estar el plantel, para ir practicando para el domingo, ¿no? ¿Y dónde practican? Y estamos practicando frente al, ¿cuál? Al cuartel de La Paloma. Al cuartel de La Paloma, ahí por la ruta. Y son casi todos de ahí del cerro, para tener un lugar, digo, más o menos cercano para todos. Sí, ahora sí, el grupo ahora, la mayor mayoría son ahí de la zona del cerro, pero en sí, o sea, cuando estábamos en La Luz, practicábamos en el Prado, y eran de todos lados, o sea, Matías, que lo tenemos ahí, la zona de 40 semanas, y o sea, Walter, que es de acá, la zona de Flor de Maroña. Rodrigo, ahí de Bella Italia. Claro, ahí unos cuantos chicos. Si no me quiero pasarnos, primero quiero agradecer a toda la gente que nos apoya, a La Paloma, o sea, los sponsors que tenemos, Justamente tenemos tiempo para seguir hablando, pero... Eso es bueno. Justamente estaba mirando en la camiseta, que la tenemos acá arriba, y vemos que tienen sponsor, que es algo realmente difícil para un cuadro matar, salir a conseguir un sponsor. Y sí, bueno, pero algo hay que hacer, y bueno, tenemos parientes que nos dan una mano, farmacia Larrañada, tenemos el pinteo, pintores, y del otro lado de la camiseta está la propaganda de... Bicicletas. Bicicletas. Tinos nos donó una bicicleta muy linda, que la pudimos rifar. Para hacer una rica. Lo hicimos. Y a L.M. Pintores, lo estamos dejando engordar, que pasen para ahora, para la fiesta, que si no vamos a hacer esta... Si no vamos a hacer esta... Tenemos que hacer una fiestita, una reunión, un asado, y bueno, que se prepare el amigo Luis, que le vamos a tener que caer con todo. Y el diseño de la camiseta lo eligieron ustedes, ¿es por alguna razón especial los colores? El diseño fue una cosa, el escudo principalmente, fue un trabajo de Walters con Matías, creo, con el hijo, que es el escudo de la magona. Y la camiseta, el color, no queríamos un color tan sufrido, porque después, mi señora la que lava, Belkis siempre está, y bueno, esperemos que no sea un color tan sufrido, porque si es blanco, ¿viste? Claro, claro. Y multicolor tampoco. Sí, igual la idea es querer hacer una alternativa, que sea ponerle alguna otra cosa más, esa sería la idea, pero ahora tenemos eso. Y por cierto, digo que, justamente vos hablabas del apoyo de las firmas comerciales, pero también supongo yo que va a haber apoyo también de los vecinos, de los familiares, de la gente que está con ustedes permanentemente, la calienta, la que está con el equipo. Sí, tenemos unos cuantos, como todo, siempre es poca la ayuda, pero siempre es buena. Mi señora, la novia de los chiquilines, la esposa de César, la mamá de uno de los muchachos, de Agustín, que siempre están, han hecho pisetas, los gurises han vendido cantidad de pisetas, y con eso hemos salido a flote. Llega los fines de semana, a veces se pone duro, pero vamos remando. Y en lo deportivo, estéticamente en la parte futbolística, ¿cómo está el cuadro? ¿Cómo lo ven ustedes? Y en realidad, yo lo veo excelente. Los gurises llegan el día de la práctica, y llueve de truene, ellos están ahí, están entrenando para siempre, en el máximo ahí. Y la verdad, siendo capitán, pero un orgullo gigante, de estar con ellos ahí, ¿no? Porque sé que tengo la espalda de ellos ahí. Si perdemos la pelota, bueno, la perdemos, bueno, nos reunimos y vamos a recuperarla. No, no eso, que la perdemos, y tenemos que marcar, no, nos retrocedemos, y ahí, cuando hay que explotar, explotamos todo. Siempre en escalón, nunca, una pelea, no, siempre, siempre bien con el compañero. Si partió la pelota, bueno, vamos arriba, ahora vamos arriba. Sí, como que las critican en un grupo de amigos, a veces son más suaves, ¿no? Digo, vos como arquero, que tenés responsabilidad, a veces, un gol, los llamados bobos, y bueno, los compañeros... Sí, de eso ya me he comido como tres. Sí, te he visto jugar. Pero, tal, estoy agarrando la mano, porque no arranqué como golero, arranqué jugando, jugando de cinco, me pasaron para la defensa. Va retrocediendo. De a poquito, en cualquier momento, va a pasar la unita. Y ahora estoy en el arco. Agarrándole la mano, defendiendo al equipo. Y tal, hay una buena ayuda de los agueros, que es muy importante. El equipier de turno debe tener un susto barro, de pato, donde siga. Y bueno, le vamos agarrando la mano. Pero le gusta y tiene nociones. No, no sé. Él es corajudo, habla bien con el grupo. Y bueno, y el cuadro está firme, está bien. Está bien. ¿Sabe escuchar cuando le hablan? Claro. No, una de las cosas es importante recalcar, digo, para el resto del plantel y todo, el técnico, digo, más allá de lo ciertamente futbolístico, digo, tiene que también tener un poco de cabeza para concientizar sobre distintos partidos y distintas líneas a seguir, ¿no? Digo, porque hay rivales que son difíciles, complicados, y otros rivales, es complicado en un buen sentido de la palabra. No, no, Y otros, teniendo un grupo bastante joven, a veces es complicado. Lo que pasa que... Al ser tan competitivo, Claro, ser competitivo, hay cuadros que son buenos, de verdad. Y hay gurises que son buenos, de verdad, también. Y nosotros tenemos un cuadro joven, los gurises no tienen problema en jugar en diferentes puestos, siempre tienen buena disposición, te escuchan, aplican, y bueno, y el cuadro lo ordenamos nosotros, y bueno, es así como se sale adelante. Muy bien. Facundo Rosas, al técnico Jorge Rosas, capitán, Facundo, Jorge Rosas del técnico, Horacio López del arquero, a los tres, muchas gracias por haber estado en este ratito. Vamos a seguir hablando con los restos de los compañeros, así que van a estar ahí también. No, no, gracias a ustedes. Ahora les toca a ustedes del otro lado. Gracias a ustedes y debíamos la visita. Muchísimas gracias a todos y dejame mandar un saludo a la gente que siempre nos está ahí apoyando, a Belky, a Melan y a la novia de los gurises, capaz que se piensan que le voy a jorpear, no. y siempre hayan un apoyo en todo momento, ahí están con nosotros, vamos a mandar un saludo muy grande de todos nosotros en el Apagón. Sí, un saludo a todos. Muy bien. Y un saludo muy grande también a Federico Lescano, segundo capitán del Apagón. Bueno, eso está bueno, recordar a los compañeros, agradecerse unos a otros y apoyarse, eso está muy bueno. Seguimos con la segunda parte, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más jugadores del Apagón. Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta. Seguimos presentando ANFA SPAWS